La West Valle continúa realizando visitas en viviendas, acueductos rurales y establecimientos de comercio del departamento para hablar con la comunidad sobre cómo prevenir el dengue y cómo darle un manejo adecuado al agua. Más de 683 visitas en vivienda, más de 2.900 actividades en concentraciones humanas, es decir, en establecimientos educativos, vulcanizadoras, empresas sociales del Estado, con el fin de verificar si hay o no vectores transmisor del dengue. Desde la unidad, el llamado es que todos los vallecaucanos eviten a toda costa tener en sus casas espacios que se puedan convertir en criaderos de zancudos. Debemos verificar que al interior de nuestras viviendas, en los lotes baldíos que tenemos cerca a nuestras casas, en nuestro vecindario, no tengamos depósitos donde las larvas y las pupas y puedan reproducir y salir zancudos que después sean transmisores del dengue.